Charles Chaplin, el mítico Charlotte, era un genio, eso ya lo sabíamos, lo que desconocíamos, eran sus orígenes gitanos. Es la tesis del documental presentado en el Festival de Barcelona, dirigido por sus nietas, Carmen y Dolores. Que no nos despiste su bombín, su aspiración a vagabundo elegante. Charles Chaplin tardó 36 años en conocer sus orígenes, confesados por su madre. No se lo contó antes porque no era positivo socialmente, ser gitano era como un esqueleto metido dentro del armario. Una carta escrita descubriendo que había nacido en un carromato gitano, algo que le entusiasmó. La música de sus películas es muy gipsy, algunos de los personajes del chico están inspirados en gitanos. El documental recorre de la mano de uno de sus hijos esa herencia romaní, aunque Chaplin siempre fue más de abrazar a todos por igual. Que enredarse en nacionalismos. Mi abuelo le odiaba la nacionalidad, nacionalismo. Para él era una cosa que formaba guerras. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio. Un genio que nunca olvidó sus orígenes. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.